Transcribiendo desde los estudios centrales de la Baja Récord ¡Cambio de Bola! Un programa de análisis, debate y opinión dedicado a nuestros niños, pobres y todo nuestro pueblo profundamente anticastrista ¡Cambio de Bola! Porque a Cuba le hace falta un cambio de estadio, de guante y de pelota ¡Cambio de Bola! Con el acostumbrado a ver de siempre nuestros amiguitos del retoso ¡Cambio de Bola! 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 Me lo estoy pasando bien Porque todo está muy mal Y cada minuto que te callas Es un minuto pa' la diaria Pasa igual, pero déjame pasar Dale, dale ¡Cambio de Bola! Transcribiendo desde los estudios centrales de la Baja Récord ¡Cambio de Bola! Un programa de análisis, debate y opinión dedicado a nuestros niños, pobres y todo nuestro pueblo profundamente anticastrista ¡Cambio de Bola! Porque a Cuba le hace falta un cambio de estadio, de guante y de pelota ¡Cambio de Bola! Con el acostumbrado a ver de siempre nuestros amiguitos del retoso ¡Cambio de Bola! 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 Me lo estoy pasando bien Porque todo está muy mal Y cada minuto que te callas Es un minuto para la tiranía Y está hecho directamente Desde la escena del crimen De los Castro Es una de las particularidades Que tiene nuestro gran programa Y no hay cualquier particularidad Está hecho desde la escena del crimen Como dicen los cubanos Popularmente, vulgarmente Como lo dicen Desde la candela Incito en el lugar de los hechos Y bueno, hoy tenemos para arrancarle La tira de pejeo a los comunistas Pero para ser dulce Esto ha sido increíble La cantidad de pifias que han metido ellos Y tenemos una cantidad Para variar, Gusti Para variar Yo estoy anotador tuyo Para acotar algunos elementos Que necesitan énfasis Sí, sí, los comunistas Aquí en este ámbito Tú sufres Pero también, de cierta manera Si tienes un buen sentido del humor Te diviertes Porque esta gente Son unos grandes cretinos Premio a Grammy Latino A la estupidez Y entonces vamos a comentar Una cantidad de cosas Que ha recopilado aquí Nuestro maestro editor Les requeríos hoy para compartir el programa Estoy que pueda Por favor Hoy es un día fatídico Hoy es el día nacional de la chibatería Algo que el cubano El día nacional de la chibatería El día nacional de la chibatería O sea Directamente proporcionada A esa organización fatídica Que se llama Los CDR Que inventó Castro Lucifer en jefe La primera temporada La primera temporada La recuega Es una cosa así Mira, te acuerdas de la voz esta Exacto Bueno, caíste en Cambio de Bola Un programa donde se le da a Chucho De una manera profunda Y vieron que cambiamos el set Lo pusimos un poquito más Acorde a la circunstancia Aquí en Territorio Libre del Comunismo En La Paja Record Pero estamos directamente Transmitiendo desde la cabina O sea No desde la cabina Desde el estudio Donde se graba Donde se graba realmente Bueno, todo lo que ha grabado Bueno, para Ricardo Últimamente Y entonces ¿Qué tú tenías que decir algo? Sí, bueno Que quizás lleguen algunas noticias De que ya El caracol gigante Cayó en alguna De las cardosas Que hicieron En el CDR ayer No, porque no autorizaron Usar el caracol gigante africano ¿Tú comiste caracol gigante? Yo no voy a decir Mi cuenta mi amigo No, pero tú sabes Que los comunistas Han inventado De una manera De extinguir el caracol Comérselo Es simplemente Esta gente Es un Genial Y Mao Zedong Cuando inventó La campaña esta Para acabar con los patos Con los pajaritos Ah, con los pajaritos Los pajaritos Acababan con los pajaritos Porque se comían el arroz Entonces después vinieron ¿Cómo se llama? Los lapas Las lapas Y se comieron En fin Hice un desastre Entonces Castro Sí es inteligente O sea Castro se gusta al parque Entra de claria Necesito matar A los dos enemigos Al pueblo Y al caracol Y al caracol Y entonces Me dio una campaña Ahora No, espérate Caballero Echen para atrás El caracol Si se hierve bien No se fríe Porque no hay aceite Se come Se come Se extingue el caracol Y se extingue el pueblo Ya, eliminamos una pila de gente Claro Se acaba el problema Alimentación Pero no hay que alimentarme Y estamos hoy Muy contentos Sobre todo Sobre todo Porque bueno Ustedes vieron El cartelito Que estaba en el atril Espera Déjame quitar el atril Déjame quitar el atril Déjame quitar el atril Que te está robando ahí Un poco De tu rostro Tan bonito Y por cierto Te queda bien la barba Te queda bien la barba Gracias, gracias, gracias Bueno, entonces Bueno, estamos muy contentos Porque le han metido Una búfata por la cara A Raúl Una No solo a él Yo lo que quiero Que ustedes me expliquen Que ustedes son analistas ¿Cómo se llama? Del contexto Sociopolítico Y cultural Geopolítico ya lo quitaste Ya es geopolítico Lo quitaste Sí, sí Son analistas Politólogos ¿Entendiste? ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste La medida que le han hecho A Raúl? Nada más que no lo dejen Entrar O le están haciendo Una medida Para el traje O para el ataud ¿Cuál es Las medidas que le están haciendo A Raúl? Porque realmente Nadie me las ha dicho ¿Cómo lo dejen? ¿Cómo lo dejen? No, mira Esto es truido Esto evidentemente Es algo Por lo menos mi lectura No sé cómo lo verán Ustedes también Porque Gokey se hace El desentendido Pero no lo es No, eso es más Que tenemos más Para que la gente piense Exactamente Yo exalto a mis invitados Yo pienso que Lo que están aplicando Es la misma estrategia De Venezuela En Venezuela empezaron Poco a poco Progresivamente A aplicarle A todos los personajes Del chavismo Primero prohibiéndole La entrada A la familia También Después próximo paso Vino confiscación De cuentas Después De propiedades También Rastrearon A testaferros Y también Lo sancionaron Y todo lo que estamos Viendo ahora También pinta En esa dirección En esa dirección Empezar con Raúl Castro Que es el meollo Del asunto O sea La familia Castro No por gusto Nosotros tenemos La campaña Esta que hemos lanzado Desde hace un buen día Porque se llama Más castrismo Para qué Y es precisamente Porque el centro El epicentro Del problema Es esa familia Pero ellos Tienen un grupo Acolitos Que me imagino Que también Van a ir apareciendo Progresivamente En estas sanciones Recordemos también Que en estos días Una de las navieras Que estaba Transportando petróleo De Venezuela acá No sé si es el director O en qué puesto Lo tienen colocado Pero de los principales De esa naviera Estaba Guillermo Rodríguez López Calleja Hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja Que es el magnate De Gaeza Y supongo que es tío También Guillermo Faustino Se llama Es tío también Del cangrejo Que le llaman El cangrejo Que es el que se compró El yate El yate El yate El yate El yate El piquete De Arturo López Levy Arturo López Calleja Arturo Ahora alia López Levy Pero realmente Es un muchacho De la clase obrera Que tiene un yate De 3 millones Esa es una nueva No, de la clase reggaetona Ah, de la clase reggaetona Es el del sindicato reggaetónico Es el muchacho Que se tira arriba El bafle Oye, bueno Déjame decir rapidito A gente que ustedes sigan Toda la gente que está Elena Millar Mercedes Perdigon Eduardo Pérez Oye, Mercedes Un abrazo José Grazo Dicen Muy buenos días Para todos Mercedes Perdigon Los 3 grandes chicos También tenemos por aquí A Beisán Baloy Iván Rodríguez Fran Parúa Así que hay cantidad De amigos Hasta ahora son 20 Esperemos que se sumen más Bueno Sí, 20 20 es algo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo no? 20 se empieza ¿Cómo se empieza? ¿Entiendes? Bueno, entonces Vamos a pasar ahora Al plato fuerte De lo que es El programa Todo el condumio De la cardosa Esta Pero que no tiene caracol Lo que tienen Son una pila de anormales Que son los comunistas Obviamente Y entonces Tú querías hacer una presentación De este corto Que hemos hecho No, porque mira Ahora vamos a poner aquí Una pequeña alocución Que ya empieza a ponerse Como tú dices Antonio Gelatinosa De Muñecón Díaz Canel Pero donde ya Ellos empiezan A dejar muy claro En el discurso Que van a hacer cambios Yo quería decir Que tanto Antonio Como Fernando Damaso En nuestros programas De Estado Exacto Han estado Vaticinando Que evidentemente En algún momento Lo que iba a pasar Era eso Que ellos iban a decir Tenemos que hacer cambios Tenemos que irnos acogiendo A ir haciendo cierta apertura En lo económico Pero que ellos iban a mantener Ese discurso de la ideología De que los principios No se cambian De que la dignidad No se va a durar Eso es mentira Ellos van a cambiar Todos los principios Cuando le den Los principios Ellos van a cambiar Los principios Y nosotros Les vamos a cambiar Los finales Les vamos a arrastrar Hoy estamos de fiesta Ustedes lo saben Le metieron búfata Por carátula Y yo creo que esto Ha sido un gran logro De todos los cubanos Me parece muy importante Y yo creo que Desde el foro Por los derechos y libertades Siempre se recalcó Esa parte Desde hace rato Nosotros hemos hecho Varias declaraciones Sobre el tema de sanciones Y dentro de ellas Siempre hemos incluido Que no solamente Debe ser sancionado El régimen A nivel de O sea A nivel de pandilla Sino a nivel individual Y sobre todo Más allá de sus instituciones Los líderes De esta pandilla Porque Eso ayuda A que el resto Que está viendo aquello Diga Bueno Ahora la hora de perder ¿En dónde me voy a ubicar? No y señores Tenemos que repetir Raúl Castro No ha dicho la noticia Ni en la radio Bueno No Te quitaron la visa ¿No lo viste? Él está regulado Pero de verdad Vea Bueno Pero Yo quería ¿Y cómo se sentirá Mariela Con todo esto? Mira Mira Y cómo se sentirá La comparsa De sus chicos También Tú sabes Generalmente Cualquier cosa Esta gente salía Y decía Declaraciones Mariela Se había convertido En una gallita de pelea En una especie De vocera Gallita de pelea Rechazamos Contundentemente Las provocaciones Pero no ha dicho nada No ha rechazado nada Lo aceptan Yo no sé si es que Raúl Está en una de sus borracheras Que tiene que esperar A reincorporarse Y están esperando Con su autorización O si definitivamente Ya decidieron No mencionar esta noticia De echar esa pelea Ellos la están cocinando Como Porque es dura Esa noticia es dura Entonces Caracol Como es duro también Ellos tienen experiencia En ese tipo de cosas Vamos A ponerle El primer corto La primera cápsula Vamos para allá Nosotros tenemos que vivir De los ingresos Que seamos capaces De generar como país Y para generar ingresos Como país En un país Que no tiene moneda convertible Que siempre tendremos Que comprar un grupo De cosas De las que no disponemos Y que no podemos producir Para producir otras O para satisfacer Necesidades de la población Para tener esa masa de dinero Hay que exportar Hay que exportar Y la gente Ha pensado distinto Ha reconocido Que son tiempos distintos Y que hay que trabajar distinto Y lo que no cambia Son los principios Lo que no cambia Es la voluntad Lo que no cambia Es el compromiso Ese es el gran chiste Yo creo El tipo la partió Pero la partió Como nunca Realmente Nos dio la posibilidad De cumplir todo Lo que no Esperate Esto no viene ahora Se me adelanté Disculpa Si son problemas técnicos Como usted Como ustedes ven Rocky Está llevando La parte térmica La parte térmica Tú quieres que te subas el salario Este muchacho Y aparte lo está haciendo el público Esto se llama nepotismo Esto es para mi familia Para que sepa Que él es el que controla todo Yo solo Claudio tiene el teclado frente Claudio tiene el teclado frente Pero el que lo maneja Es un Sí, pero a él le encanta tocar A él le encanta tocar Oye, pero no le puede reunir Un poquito el volumen Porque el Díaz Canem Me estaba gritando Con lo oído Oye, no seas tan exigente Y propón soluciones Antonio La cosa loca de esto En primer lugar Ahora que están En su peor crisis Hay que exportar ¿No? Es decir Una gran contradicción Que No lo han hecho hasta ahora Pero ahora Eso es increíble Y todos fíjate Los cambios no vienen de ellos Vienen del pueblo Ya la gente Está pensando distinto Él lo ha dicho varias veces Que nos debemos al pueblo Con toda esa demagogia barata Pero es evidente Que ellos ya están buscando La manera en que Realmente puedan Transfigurarse un más Mutar a un más Y traicionarse a ellos mismos ¿Viste? Porque ellos cambian De una palabra Si no, al principio No se puede decir Hay una foto Hay una foto Hay una foto Que yo he buscado Y no la he podido encontrar Y realmente Me gustaría rescatarla Pero no sé Cómo se puede hacer Porque era la época De que internet Realmente funcionaba Muy poco Estamos hablando Como del año 94 Cuando Fidel Castro Se lanzó En aquella carrera De empezar a buscar Turismo ¿Había internet en el 94? No, que no había Pero aquí En el mundo sí No, yo creo que todavía Apenas empezaba Pero el punto es este Hay una foto Del diario La Jornada De México Es un diario Como tú bien sabes Super izquierdista Super izquierdista Pero la foto Pero la foto era Dos muchachas La foto venía Del ángulo Que venía la foto Era El cuerpo De dos muchachas Con hilo dental Y en el fondo Se veía a Fidel Castro Con una cara De viejo verde Y vidrioso Con dos españoles Al lado Y decía Que era La inauguración De un hotel En Cayo Coco Entonces En esa misma época Fue cuando él dio El famoso discurso Que dijo Que si había que enlatar El sol Se iba a enlatar Y que Cuba Tenía las prostitutas Más letradas Del planeta Mira Eso lo dijo El cacique en jefe Y cuando el cacique en jefe Dijo eso Y ahora Ellos están hablando De que tienen que Desenterrar Algunas ideas Que dio el comandante Y bla 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 Es evidente Que ellos saben Que como se dice En buen cubano Se van a tener que tirar En plancha Y van a tener que moverse Porque el horno No está para galletitas Pero tú sabes Que dijiste algo Desenterrar Bueno Yo no sé si es peor Desenterrar la idea O desenterrarlo a él Eso es algo Es algo fula Pero lo otro Si controla Bueno Lo hiciste en el tono Adecuado Pero mira Una cosa que no quiero Dejarte mencionar Una cosa que no quiero Dejarte mencionar Cuando Díaz-Canel Dice Que no tenemos Moneda Libremente convertible Yo no sé Por qué Yo no sé Por qué Algunos analistas Desde el exterior No han hecho Énfasis en esto Que nosotros también Venimos diciendo Desde hace rato Uno de los principales Problemas que tiene El régimen Es que ha impreso Una cantidad De papelitos Llamados CUC Que al final No le sirven De nada Y hay un circular Lo que le llaman El ticket El ticket El ticket Y el contra El ticket Porque aquí ya no se sabe No, no, no Hay tres monedas En este país No, no Cuatro cinco Un país A falta de una Hay como cuatro o cinco El ticket Es lo que le llaman Moneda nacional El ticket Es el CUC Que es Moneda nacional Igual Y después viene De verdad Que es el que tienen ellos Son muy inteligentes Los comunistas Pero en ese sentido Yo creo que una de las variantes Que se puede usar Que pueden tener un gran efecto Es definitivamente Lo que estamos hablando De dolarízate Use, use por favor Usted el dólar No le entregue el dólar A ellos Porque ellos están Hasta el cuello En este momento Y lo que quieren Es Agarrar la moneda dura Directa Por la recarga Por los envíos Por Western Union Por todas las vías Ahora Los rehenes aquí adentro Tenemos un poder Tenemos Podemos hacer Y el exilio Tiene un poder tremendo Y por eso Estoy repitiendo Muchas veces Toda la gente Que está promoviendo Envío de dinero Envío de dinero Envío de dinero Ojo Yo creo que hay que promover No envíe dinero Envíelo por otra vía No se lo regale el régimen No se lo mate Por Western Union Western Union O las agencias estas Las agencias descaradas Que terminan quedándose Con el dólar Y entregan CUC No lo haga No lo haga Que el cubano Que su familiar Tenga el dólar en la mano Tenga Washington Que es el que vale ¿Entiendes? Que el sí Dólar ahí Dolarízate Dolarízate Toda esa variante Que ellos están impulsando Es porque necesitan El dólar ya Oye Dolarízate Vale Tolariza tu modelo económico Tolariza tu modelo económico Vamos a leer un momentico Vladislav Ivanov Dice Ustedes son un reloj suizo Dijeron 11 AM Y ni un segundo más Ni uno menos No, no Cuando tenga Cuando tenga mi propia compañía Ya tienen una buena posición en ella Ya Nosotros sincronizamos Los relojes en Suiza Pero No tenemos cuenta en Suiza Sandro Berra Dice Cuando trabajas por 15 dólares al mes Nada es gratis El precio es tu vida Por supuesto Sandro Buen horario Arrancaron con la fresca Los saludos de Barcelona A Maurio G. Rubio Dice Mercedes Petitón Dice Como me gusta Gocchi I love you Oh Al fin Un piropo Al fin he recibido un piropo Yo pensaba que ya Mira que tú te reforzaste Uy me reforzé Oye Te lo agradecemos Aparte Porque no lo habíamos dicho públicamente Pero El hombre estaba un poco afligido Y ahora ya En la terina coma Dice Cantinflas y Acanel Absolutamente Sandro Berra dice Pero yo pensé Que el castrismo Era el principal intermediario Exportador de leche cafeinada Del mundo Y dice Elena Millares Sobre las prostitutas Mal letradas Las mal letradas Y las peores pagadas Igual Tampoco fueron las mal letradas Esa No no Eso es parte del mito Que el El mito De la educación Pero 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 Honestamente Hay que prestar mucha atención A las acciones Que nosotros podemos hacer Seguro Mira Dice Alejandro González Sima Si le cerramos La tubería de Moni Del exterior Cuanto calculan Que aquello aguante Mira Alejandro Yo no sé Cuanto va a aguantar Alejandro te pone boicoteador Eso es importante Sí, sí Fue boicoteador Fue boicoteador Un aplauso Un aplauso Esas cosas hay que aplaudir Y hay que premiarlas Te vamos a mandar Te vamos a mandar Un diploma Un diploma Alejandro Yo no sé Que tiempo dura Pero evidentemente Se va a empezar A sentir la presión Y eso es lo que tenemos que hacer Ellos se tienen que sentir La presión De nosotros Y de ustedes El exilio Por supuesto que sí Estamos de fiesta Aquí en cambio de hora Caballero Este es un programa Que se hace simplemente Para arrancarle las tiras De pellejo A todos los comunistas Contando con ustedes Por supuesto Mira este es un programa Que siempre Habla mal de Castro Pero no siempre Nosotros no siempre Hablamos mal de Castro Hablamos mal de Putin Hablamos mal de Maduro Hablamos mal de Otega También ¿no? ¿Verdad? Es una buena Dice Elena Millares Todos lucen bien Gocchi Pero tu elegancia sobresale A ver A ver A ver A ver Esas cosas Esas cosas Hay que no A ver A ver A ver A ver A ver A ver No 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 Nosotros No pero es que Elena Nosotros Nosotros Pero seguimos Mira Sin café Sin café 35 programas Pidiendo café La llave Y no ha llegado Vamos a pasarnos Gustelo Vamos a pasarnos Gustelo ahorita Con la llave La llave no abre Nada Gustelo Se trancó la cerradura Es un chiste Si lo mandan A tiempo de jugar Oye Después Gocchi Tienes que Mencionar la frase Que lanzó Bruno Rodríguez Ayer en Nueva York Bruno Rodríguez Oh Pero después Vamos a comentar Vamos a comentar Vamos a comentar Uno que se llama Mira Balance De los huevos Yo no sé a qué huevo Se va a referir No sean más pesados Porque a mí Ahora están buscando La hipotenusa A todo esto Ah claro Sí Porque bueno Esos son los lineamientos De canelita El balance de huevos En el mes de agosto Se produjeron 163 millones Nos dio La posibilidad De cumplir Todos los destinos Que están previstos En el balance de huevos La canasta familiar Normada 50 millones Eso nos da 10 huevos En la capital Y 6 Adicional En el resto Del país Es decir 15 en la capital Y 11 en el resto Del país Al principio Tú pensabas Que esta revolución Tenía una pila de huevos Pero después Cuando dices 6 por pesado No No me la dirás Pero yo creo que ahora Dentro de los indicadores Dentro de los indicadores económicos Hay que incluir ese El balance de huevos El balance de huevos ¿Por qué la balance? Ese es el de agosto El de septiembre Hace uno Yo creo que hay que Eso hay que incluirlo Vamos a proponerlo Escribele Atención a la población Del consejo de estado Atención Para que ellos Cuando tú vas ahí Te metes un cable De alta tensión Atención a la población Antonio Fíjense si esto es realmente Macabro y ridículo Que en medio de una crisis Es para que no pusieran Esa noticia Entonces lo ponen como un logro Y la cosa no está tan mal Porque el balance de huevos No, no, no Pero es el clásico Que han puesto otras personas También en Facebook Facebook a mí me encanta De vez en cuando Tiene cosas muy creativas Es un tipo este El pseudo ministro De anti-economía Este, ¿cómo se llama? Dice Gil Bueno, vamos Es un Gil El Gil El tipo Tremendo Gil Algo parecido que hay Pero no completo Aparte de Gorky A mí me llama la atención Que este ministro Tiene como un deje Medio de guapería Que fue uno de los que lanzó Fue una locomotora Fue uno de los que lanzó La famosa frase de Aquí no hay miedo Aquí no hay miedo Yo me preguntaba ¿Qué tiene que ver Con la economía? ¿Qué tiene que ver? Aquí no hay miedo ¿Qué tiene que ver el juego? Porque aquí no hay miedo No, pero Gorky A ver Un ministro de economía Lo que lanza son medidas Da explicaciones Que se yo Pero esto de Aquí no hay miedo ¿Qué cosa es? Que ellos van a Estar en la bolsa de valores Entonces Como van a poner acciones No tienen miedo ¿Qué es eso? El tipo lanzó Un eslogan Que a mí me parece Tadadista Algo tan 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 Absurdo Y bueno Si tú lo ves De un punto de vista Está súper cómico No tiene desperdicio El tipo dice Algo así Vamos a volver A la normalidad Pero no a la normalidad Que teníamos Antes Adelante Muchachos Pero eso es un clásico Hay que decirlo Y repetirlo Y repetirlo Pero Gorky Mira El éxito Es la repetición Gorky Gorky El tiene la capacidad Espera tú un momentito Tiene para acá Mira, mira, mira Mira, mira Para que Tenga detalles Y lo sigas Cuando Cuando El árbol Voy, voy, voy El hombre lo hace Te enseño Mira Tú lo sabes Ah, mira, mira Yo quise Es como que duele El estómago Ah, ah, ah Cuando tienes hambre Y te sirve igual Ah, hombre Y la gente Piensa que está bravo Pero no Tienes hambre Ah, ah Viste Es una buena Así Bueno, vamos para el sábado Buenas Caracol Oye, espérate Simplemente dice Divina la escenografía Así que ¿Viste? Un aplauso Un aplauso para mí Esta es la Paja Record Señora Aquí es donde Se contamina El verbo Anticastrial Camajero Directamente Aquí se han grabado Todos los éxitos De porno para Ricardo El famoso comandante Casi todo No, no, espérate El comandante se grabó En otro estudio Pero cuando fuimos a grabar La letra El socio del estudio Me dijo No Aquí es una mala música No, no, no Me va a quitar los frijoles Yo le digo Compárese ¿Ya metiste a porno Para Ricardo en este estudio? Y él me dijo No, no, no Pero no es lo mismo La musiquita que la letra La letra Me va a complicar completamente Y tenía razón Tenía razón Dice L. González Mena Se tiraron tremendo caché Con la escenografía Eso es hacer más con menos No, eh Viste, viste Aquí lo que tenemos Todo el recibo De la Paja Record Está aquí tirado Mira, la caja del teclado El reloj Un reloj viejo Mira, tenemos Échate para acá Para que vean Tenemos una acordeón rusa Original Marca para Churriasky Viste, está muy buena Dice Ralph D. Willis El tipo de balance de huevos No está muy lejos de la realidad Faltan mucho huevos en Cuba Bueno, vamos a comentar esto Del caracol gigante africano Que está muy interesante Miren cuánta gente Está detrás de ese caracol No, oye Hay una pila de instituciones Es el más buscado el tipo Tú sabes que esto es totalitarismo Es que ahora el totalitarismo Se pone en función de una tarea Y hay que hacerla, señores Sí, pero yo no sé Porque hay caracol Hay mosquitos Hay de todo Bueno Esto es poco a poco Las medidas Entran poco a poco Los cambios Vendran poco a poco Sin prisa pero sin pausa Que va a ser sustituido Después voy a decir Una receta de caracol Que está muy buena ¿Entendiste? Voy a decir una receta La voy a decir antes Porque te me voy a interrumpir Mira Tú coges el caracol Lo hierves Le pones moringa por arriba Y ya Y te la comes Está genial No lo fría porque no hay aceite Vamos allá Vamos allá Cada vez que metes el leo Y en Ciego de Avila La vigilancia del caracol gigante Es una prioridad Participa a la salud pública Educación La federación OCDE Quiere decir que no quedan El MININ La FARC No queda ningún organismo Que esté fuera de él Cada organismo Tiene elaborado un plan Para enfrentar Y erradicar En el momento Que aparezca En los territorios El carco gigante africano ¡Puro aplauso! En 20 años En 20 años Yo lo he logrado Oye Si estás metido Toda esa gente Está garantizado Que vas a erradicarlo O te lo vas a comer Ya te digo Uno de los métodos importantes Es comértelo Ya ellos están tirando la campaña Lo que pasa es que el cubano Para comer A mí lo que me llama A mí lo que me llama la atención Es la adicción De este funcionario No Este muchacho La cogió con calma Bueno Le iba a hacer una pregunta A Aire Aire está conectado ¿Verdad? Aire Vamos bien Aire Vamos bien Antonio ¿Entiendes? Porque esta vez No nos estamos interrumpiendo tanto Tenemos un poquito más de calma Recibimos unas críticas constructivas Unas críticas constructivas En la reunión de críticas y autocríticas Y se nos dijo Y nosotros Bueno Ustedes nos dicen Si vamos bien Vamos mal Como vamos Que estábamos un poco Atropellados Que nos estábamos maltratando Y qué temas Y qué temas quieren Que tratemos Alclaro Siempre vamos a ser fieles A nuestros principios Anticastrial No me cambie eso Esa parte Esos parámetros Más o menos Adrenalina Pero Anticastrial No son negociables Exactamente Es la vuelta Bueno Ahora Vamos a seguir pasando A estas Estas casulitas Viene el sábado 28 de septiembre Bueno Los güeyes en la agricultura Tú sabes que los güeyes Es un método Súper efectivo Muy ecológico Muy ecológico Y esta gente Muy ecológico Yo creo que esta muchacha Greta Ya Su discurso Ha tenido un impacto acá Inmediato Inmediato Y entonces Se decidió No usar más Tractor No usar más maquinaria Todo eso Al final nos está metiendo En un calentamiento Yo no sé de qué tipo Pero nos está metiendo En un calentamiento Y hay que refrescar Un poco Fíjate que ya se comenta Que dentro del partido comunista Hay una especie de división Que se llama El partido creatinismo Es un chiste que pareció feo Pero no es mío Pero bueno Está muy bueno Está bien Ok Bueno Vamos a pasar a poner esa Para los campesinos De Guantánamo El güey es el mejor aliado En las tareas agrícolas Y más ahora En momentos difíciles Pero como todo Medio de producción El güey requiere de cuidado Hay que saberlo cuidar Y no darle fuerza Y saberlo manipular ¿Y desde cuándo Tiene la ayunta? Hace más de 16 años De esa manera Los campesinos Aguantánamo abocados A su próximo Nuevo décimo congreso Intensifican La atracción animal Como medida de ahorro Del preciado combustible Para lo cual Cuentan con más De 10.500 güeyes Aunados en 5.272 Y un paz Caballero lo digo a todos A mi me da la impresión De allá Nosotros nos han tratado Es una avalancha De Junte Güey Con una Junte Güey Siempre Con tremendo amor Y tremendo ¿No es verdad? Loki El habló De la atracción O la atracción animal Si él tiene atracción Por los güeyes Hay que analizarlo Política E ideológicamente Oye pero tú Tu viste eso Dentro de la Dentro de la El método Que te aplica ¿No? Así como cuando tú Vas al médico Es no darle golpes No darle golpes No le dé golpes A ese pobre campesino Preguntan ¿Desde cuándo tú Tienes la Junte Güey? Hace 16 años Ese hombre Jamás va a levantar Cabeza Un tractor hace La función De 200 Juntas de Güey Nosotros días Fernando Damaso Estaba en el programa Que grabamos Dando el número De Juntas de Güey Que según ellos Ahora tienen Y tú dices Pero qué señores Pero aquí estamos hablando Pero además Antonio Discúlpame Esa cantidad de güeyes Yo no creo que aquí existan Ni siquiera Juntas de Güeyes No existen Pero lo otro Es una estupidez espectacular Ellos logran siempre Sorprendernos Y superarse Superarse Con la estupidez Y aparte Generan y fomentan Y contribuyen A la estupidez De una manera increíble Yo creo que Con esta medida Va a crecer El producto impuesto bruto De una manera profunda O sea La brutalidad Que existe En todo el comité central Ese sí Obvídate Que el crecimiento Va a ser Ese rendimiento Y la industria De apache Va a subir también El producto interno Idiota Deberíamos ponerle El bruto Pasarle para idiota Sí, para que la gente Entienda mejor Exacto Bueno, a ver Estamos aquí En este su gran programa Que se llama Cambio de Ola Y sería imposible Sin la colaboración De aquí De Antonio La participación Muy importante De Antonio Y de Claudio Un tipo extremadamente Talentosísimo Que no le gusta Que le digan eso Pero yo se lo digo Y por supuesto Sin la participación De ustedes Compartan este programa No sean comunistas Compartan Los comunistas Se cogen las cosas Para ellos Compártanlo Con el pródigo Es la vuelta Es la vuelta Y después Encafe la llave Y de vez en cuando Y de vez en cuando Un piropito A Gorky Porque Gorky Él es un muchacho Muy ¿Cómo se llama? Él lo necesita Él es un estímulo Yo nada más Lo que he recibido Es un acto de repudio Por favor Exactamente Es un piropito De vez en cuando Él nos halaga A nosotros Para que todo el mundo Se dé cuenta Que necesita Señores El hombre necesita Que se le diga Eso se llama Eso se llama Atención al hombre Exactamente Y bueno Y estamos muy contentos Señores Porque le han metido Búfada por carátula Es un logro De todos los cubanos Los de allá Y los de aquí Sobre todo Que han exigido Me acuerdo perfectamente De las primeras veces Que yo iba a casa Antonio Que esa era una de las cosas Que estaba dentro de la agenda La hoja de ruta Él salía En el carrito ese Que se le cayó en fondo ¿Te acuerdas? Que tú tenías Y eso no existe ¿No? Salía Y entonces La hoja de ruta Lo tenemos hospitalizado En la casa Ah, lo tenemos hospitalizado Tú presentabas La hoja de ruta Y ponías la hoja de ruta Matar No, bueno Meterle medida a Castro O sea Y a toda la familia Mira, quitarle la visa Y quitarle todo Y entonces Vamos a poner el otro Es el sábado Septiembre No, este sí me deja Dejátelo No, no sé Dejátele Que es el título De otra El título De otra No, lo estilo Lo estilo Hay que estirarlo Sí, pero no No estiremos mucho Entonces, ¿sabes cómo se pone Esto? Si lo estiras Ah, no Cibersociedades Esta gente Que han sumido En la miseria Total De lo que es La comunicación Fíjate que aquí Los cubanos No pueden ni comunicarse Ni ir de una provincia A otra Estás ilegal aquí Estás ilegal allá Los teléfonos no funcionan Y miren el congreso Que Ya han hecho un congreso Referente De la cibercológica Goki Pero mira, mira, mira Lo interesante es Y el orden es magnífico Vamos, de la yunta de Güell A la cibersociedad O sea, no hay Es directo Es directo Es de la gente Son geniales, caballero No podemos dejar De darle chucho Esto es una cosa Que culpa tengo yo De ser anticastridista Es una cosa Que me nace Me nace Vamos a ponerlo Nuestro país Será sede Del segundo congreso De cibersociedad 2018 2019 Son los puntos cardinales Le invitamos a conocer Mejor el camino Ampliando la noticia Tú verás de caro Tú verás de caro Ah, no, se acabó Oye Eso era todo Bueno, me dejaste con las ganas Para ver cuáles son las pifias Pero ya En detalles Viste Bueno, en fin No, no Ahí está Verde Aquel programa Goki Eran Con dos muchas especialistas Creo que una era chilena Y otra señora De alguna institución de aquí O sea, pero Una hora hablando No, pero Claudio Y Claudio Están hablando De la 5G O sea Tú sabes lo que es Eso que te decía Ya no es G2 Ya no es G2 Ahora es 5G2 5G Oye, un momentico Silvia Mende dice Gorky es por lejos Es más elegante Oye, tampoco No hay tan duro Mía Sí, sí Oye, oye Silvia Silvia No sirvió No sirvió Silvia, mandame el teléfono Por internet Oye, cuidado Están viendo Están viendo Más chicas de mira Es un chiste Mira los ecologistas del Caribe Bueno, mira A nosotros no, a ellos Bueno, dale Tíralo Los ecologistas del Caribe Vamos allá La actual situación energética No ha detenido El trabajo de comunales Y para ello Se adoptaron Diferentes medidas Como Miren las medidas Yo lo que quiero Es que la última Señores Alguien me la explique Porque nosotros Hemos tratado Esto es de comunales La gente que recoge la basura Primera medida Vamos allá Como la reorganización Del horario de recogida El control diario Del consumo de combustible Y la permanencia De los principales cuadros Del sector En los municipios ¡Genial! La permanencia De los principales cuadros Del sector En el municipio ¿Qué es eso, Raúl? Raúl, Raúl Mira los tanques Raúl, Raúl ¡Se te acabó la visa, cabrón! Oye La permanencia De los principales cuadros Del sector En el municipio Bueno, yo creo Que la ciudad de Miami Debe Inmediatamente Hacer contacto Con un estudio Con la gente De comunales acá Para que le explique Lo que quiere decir Ese paso Oye, está fuerte Ni yo Sé explicar Lo que yo vivo aquí Una hora y año Entonces Espera que los comunistas Me dejan fe No, no, no Indudable Indudable Y más que de Miami Yo creo que la gente De Nueva York Que es una ciudad Que tiene Es complicada Con la recogida Y la basura Yo creo que deben Para consultarle Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Que tú me lo enseñas Mira esto 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 A quien A quien sabe Cuántos litros de gasolina Se roban por hora En Cuba Se lo vamos a poner Más tarde Es una de las últimas Pero para que vaya entendiendo Tenemos nuevos elementos Tensión en cambio de bola Cositas tiene mi Cuba Cositas que nadie tiene Oye, caballero, esto es lo único Desde que tú tienes esto Me vas a ir a estudiar piano porque me gusta esto Pero no con música ¿Por qué no te metes las manitos? Que padre Oye, verdad, esta islita Pasó de la perla del Caribe No voy a decir la palabra Porque la gente se va a poner en el carajo ¿Cómo seamos? Bueno, ¿qué tiene para ir para nosotros? Dile aquí una referencia a uno de los muchachos que nos está escribiendo Que es muy importante interactuar con ustedes A mí me fascina estar estos sábados Los sábados se han convertido en más alegres para mí Antes yo tenía, bueno, que esperar aquí El operativo, la camarita enfrente Los muchachos que llegaran tarde para el ensayo Pero ahora tengo tu propia cámara Y si tú me firmas, yo te firmas Seguro Oye, Joydel Fundora Rodríguez dice Saludos desde Suiza Saludos para ti también Raf de UG le dice ¿Vieron el video del policía terrorizado porque le están grabando la cara? ¿Se estarán enterando que el internet nos vida? No, no, evidentemente Yo no he visto el video No, 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 pero nosotros Yo vi otro de una trifulca que hubo en Creo que en Panmasoniano Que estaban arrestando a una persona Y la gente empezó a grabar Y la gente empezó a grabar El hombre estaba dando tremenda guerra Para que lo subieran en un jeep de la policía La gente estaba grabando Y varios de los policías Estaban tirando los celulares para tratar de tapar Pero que evidentemente no podía tapar nada Había decenas de celulares grabando la escena Oye, Edivosa dice Lo que ustedes no entienden es que las juntas de güeyes van a trabajar a través de GPS y Wi-Fi Oye, y hace falta bluetooth para que me manden No, 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 esos güeyes son ya de la generación G5 Bueno, tú sabes que mi mamá tenía un chiste muy cómico ¿Tú te acuerdas cuando daban la carne? Daban una pitralfita En los años 80, principios De los años 80 no se van a equivocar Pitralfita, qué linda palabra Se dice pitralfita No, está muy bien No, porque yo nací en la revista No, porque yo nací en la revista Estaba hablando la adicción No, no, no vamos a decir quién le está dando clases Lo cubano decimos Ah, pitralfa ahí ¿Entendiste? Y después voy a jugar a normal Y entonces la vuelta Pero viste que yo soy locutor Y tengo que decir pitralfita Bueno, la vuelta es que mi mamá llegaba ahí A la cosita de esa Que le llamaban carnicería Y entonces le decía Oye, dame ahí La carne del último güey Héroe de la zafra Y el tipo le decía Ah, ah, por favor Bajá la voz Aquel tiempo no se podía hablar Ni había internet Ni había cambio de bola ¿Entendiste? Ni cámaras Ni cámaras tampoco Y entonces Porque aquella carne Fíjate que yo Amante de la carne Actualmente Y como la extraño Bien Por favor Aparte de café de la llave Es un bistec ¿Entiendes? Mira Ella cogía aquello Le daba una cantidad De toletazos Y ni aún así Para la carne Pues aquí nunca hemos tenido Carne de primera Sí, no, no De primera no La primera vez que tú la probabas Le cogía arco Le cogía arco Mi mamá ponía una chancleta Arriba de la cocina Y yo cuando ella miraba para el lado Yo así así Mordía la carne Y la escupía para el piso Porque aquello era intragable Al comerse de un niño Eso era una tortura realmente Oye Patriota Cubano dice Una pregunta ¿Creen ustedes que las agencias De viajes y recargas De celulares Pertenecen a la cúpula Catrista? Justifique su respuesta Yo no sé si pertenecen Yo no sé si pertenecen Oficialmente Pero evidentemente Prestan hombres ahí Al final derivan Eso es un embudo Que deriva en ellos Porque ellos son los que Están controlando toda la entrada Y por eso estamos Enfatizando tanto Señores Todas esas agencias Están completamente O sea Al final Dredan Dredan en el régimen Entonces Vamos a buscar Otra vía alternativa Yo no entiendo bien La gente que está Haciendo campaña En contra del catrismo Y a la vez Está promoviendo Todas estas agencias Eso por Dios Esas agencias Drenan finalmente El sistema No podemos decir Que estamos en contra Del régimen Y por otra parte Estamos trabajando Para llenarles los bolsillos Eso es totalmente incoherente Totalmente incoherente Bueno vamos a pasar A otra cálcula De la que ha recopilado Aquí Este es un clásico De que ya se ha hablado Pero Oiganla de nuevo Si no pero se ha hablado Pero con otra partecita En sus propias palabras Para que no diga Después que no fuera Se tenía que decir Y se dijo El títere ataca de nuevo Ataca contra Con perra Es canalita contra Micky de Grey Ya tu sabes como viene Echándola por el tubo La normalidad La que vamos Cuando sacamos esta situación Es la misma normalidad Es una normalidad distinta Con ahorro Oye el audio ahí El audio ahí está malo ¿Dónde él está metido? Está malo ¿Dónde él está metido? ¿Él está metido en el bunker? ¿En el bunker? No, porque él pone el aire acondicionado A pegar la cara Para que no se funda Ah, claro, claro La normalidad No es ¿Cómo fue? La repetimos La repetimos No, no, no No traducirse Vamos a hacer silencio No, es volumen Al contrario No, es que eso Está metido en el bunker Espérate Ok Ahora La bala por aquí Eso es La normalidad La que vamos Cuando sacamos esta situación Es la misma normalidad Es una normalidad distinta Con ahorro Exactamente La normalidad No es la misma normalidad Es una subnormalidad Pero ese no fue Que yo me refiero El antiministro De anticonomía Eso lo tienes ahí también Al final Eso lo tengo al final también Es un clásico Una maravilla Eso es una maravilla Cabrero Tienes que parar cuando yo te diga Para que la gente En su cerebro Trate de responder Cómo se logra esto Con aquello Oye, no me dejo Ten en adelante La gente Yo paro cuando Sí, bueno ¿Cómo se llama? Bueno Y entonces Bueno, estamos aquí En cambio de hola Cabrero ¿Cuántos likes nos han dado? Por favor La cortinilla ¿No lo has tirado? La cortinilla Para todo el mundo Cocita Cocita Quiere mi Cuba Cositas Que nadie Tiene Aprovechen y bailen También Tienen su pasillo Caballero Por supuesto Estamos aquí En cambio de hola Donde se ejercita El músculo De la denuncia Y se conjuga El verbo anticastrial Todos anticastriamos Cabrero Es imposible no hacerlo Qué bueno que tú dices Anticastriamos Porque hay un chistecito Aquí de Elena Millar Que dice Claudio ¿Cómo te fue anoche En la celebración De CDR? Un video tuyo por ahí ¿Qué clase de cargo? Mira con el caracol Que nena Publicalo 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 Que la sanción Va a ser aquí Mira en vivo Vamos a su ciudad Espérate Yo quiero Antes que se termine Que ya estamos Ya casi concluyendo La horita que nos toca Porque Oye es increíble Mira ETSA ETSA Mining Nos ha africiado Mira Patriota Cubano Dice Un dato El programa Disculpame por Me interrumpirte ¿Está bien? Se me fue Un dato El programa El programa Del Mundo García En Miami Estaba patrocinado Por Cuba Max ¿Será esto una casualidad? No Para nada Si ese tipo Un chivatón Obviamente No, no Pero todas esas agencias Ailer y yo En una ocasión Fuimos a A comprar Cuando no estaban Las aerolíneas Estas oficiales Viajando American Y todas las demás Fuimos a A comprar A cambiar Un boleto De regreso acá Y cuando llegamos A la oficina Aquellos eran Con póster De toda esta gente O sea Terminamos en bronca Nos fuimos Del lugar En una discusión fuerte Con la gente Que estaba ahí En ese lugar Ni recuerdo el nombre Era Cuba No sé qué cosa Porque ellos Todos Le ponen Ese tipo de nombres Entonces ¿Cómo uno va a estar Promoviendo Esas agencias Por favor? Exactamente Dice Silvia Mendes No quiero pecar de ingenuo Pero es alguna otra forma De recargar celulares A la oposición Propuestas Quiero propuestas Quiero soluciones No es que todo pasa Por el monopolio La resistencia Se hace En la imaginación Puede haber algunas Pero eso va a haber que Hablarlo de otra forma Porque lo que sí Lo que hay que hacer Es internet free Que te ponga un cepelín Un cepelín Un cepelín Arriba de Cuba Un cepelín Oye pero no Porque eso fue Un accidente famoso Tú sabes Te habla A esto Era rapidito De ese disco Ese disco Cuando un familiar Del El nombre Del ex cepelín Volumen 1 Volumen 1 Yo soy fanático Aquí mismo Para que la gente Se sepa De que se trata el disco Porque alguien me dijo Que le caen Que estaba un poco confusa Una de las anécdotas Que tiene este disco Este fue el primer disco Del ex cepelín Año 68 Cuando yo nací Es una coincidencia importante Y entonces Quería decir Que un familiar Del inventor Del cepelín Esto fue un accidente Muy famoso Donde murieron mucha gente Esta es la foto Una foto tremenda Y entonces Pero es un video Se filmó Se filmó Cuando caía la gente Es algo extremadamente Muy triste Lo que pasó ahí Pero el ex cepelín Tuvo no sé Si a bien o a mal Poner esto Tú sabes Que el led Quiere decir algo Como plomo Pero quiere decir Dirigido También Es como Un juego de palabras Se pelín de plomo Pero se pelín dirigible Algo de eso Y entonces La viuda O un familiar De ese señor Bueno Quiso demandar Al ex cepelín Para prohibir Esta portada Y que no saliera a la venta Aquello fue realmente Apoteósico O sea Un disco genial Que fue el que creó Realmente Las bases No, no No las bases Las bases Las bases las creó El grupo Kring Este disco Es el hard rock Señoras y señores Un aplauso Un aplauso Alcide Rodríguez Hernández dice Esto es lo que son personas Hablando con libertad Espontaneidad Compara esto Con los programas De aburrimiento crónico De la TV Es que además de Inefica Bueno De ser ineficiencia Y antinatural El comunismo es Súper aburrido Un fenómeno El comunismo es un fenómeno Paranormal Raúl Pero es un fenómeno Paranormal Raúl Por favor Ya Basta ya Muérete ¿Por qué tú no te mueres? Raúl Muérete Por favor ¿Entiendes? Bueno Y entonces Se nos dio lo que iba a decir Por la tarde del exepelín Pero vamos a poner Vamos a pasar No Ah Lo que iba a decir Antes que se acabe el programa Que ya quedan 15 minutos Quería decir Bueno A referencia A otro de los hechos De estos Pseudoculturales Infames Y hipócritas De la claque dirigente De este país De los Ministricos Y todos los descarados De estos Entre ellos Javier Prieto ¿Cómo se llama? Alpidio Alonso Fueron Fueron Hacerle un homenaje Ya no a los Beatles Sino a un disco de los Beatles Extremadamente Influyente En toda la música popular cubana Ya que estamos hablando de disco Y entonces ahí fue Todo el descaro aquel Después que prohibieron a los Beatles Después que prohibieron a los Beatles Y condenaron a tanta gente Pero a mí lo penoso es Que la gente va a esos lugares A A Apobiar Se presta Se presta Se presta Rockeros Que han sido totalmente Esa es la proviscuidad De la que nosotros hablamos Exactamente Es la proviscuidad política Que al final Es la correa residual Tanto daño Es lo mismo De estos tipos De gente de zona Que tú sabes lo que es ir a Miami Y decir que no conoce a Bulli Chirino A mí me indignó De una manera Tan profunda No, no, no No solo eso Sino que Bulli Chirino Le ha tirado de cabo Una cantidad de músicos cubanos Por lo menos Se ha acercado a ellos Cada vez que iba Que no conocía A un artista Oye Pero es que Willi Chirino Celia Ya viene llegando ¿Quién no cantó eso aquí? Lo ponían hasta en la C12CR Algo que se le escapaba En la parte esa Donde salía el himno nacional La gente lo bajaba Pero lo ponían Porque Willi Chirino Era ultra mega Ultra mega Y aparte es un artista Super importante Del sonido mayamense Junto con Carlos Oliva Creo yo Carlos Oliva Yo creo que fue el creador Pero Willi Chirino Tiene una influencia De él No sé Si estoy hablando Cosas que no son exactas Pero Willi Chirino Es una persona Extremadamente importante De la música Y la cultura cubana De todos los tiempos Es mi modesta opinión Está preguntando De disco de los Beatles Después El disco de los Beatles Fue el Albert Rowe El Albert Rowe Es uno de los Beatles Más famosos Junto con el Sanger Prepper Que cambiaron La historia de la música En gran medida De ahí donde sale El concepto Bueno No quiero redundar Se llama La música Música popular De concierto Es donde sale el término Porque hicieron Un disco conceptual Un disco que iba Más allá De lo que se apreciaba Como música popular La música popular Dejó de ser considerada Como una música De menor grado O sea Podía asociarse A cualquier tipo de música De concierto Música sinfónica Como se leía Oye 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 Aunque lo crean o no Estamos hablando De anticastrismo Porque todas esas cosas Han sido prohibidas En este país En realidad Come miedo Bueno Vaya Seguid cayendo En caída libre En caída libre Free falling Bueno Aunque ya tenemos Lo de Super Hill Que está aquí en punto A ver un momentico Rogelio Meza dice Estado de SAT ¿Qué pueden decir Del partido constitucionalista En el exilio Que se pronunció En el comienzo Del cambio en la isla Y si ustedes lo reconocen? Yo prefiero no hablar Ahora de esto En otro De los live Ya habría tiempo Lo respondemos En los live Quería que me haces Disculpa Vas a seguir leyendo Armando Araya García Dice Todo propaganda A contribuir O difundir Organizaciones del castrismo Y sus activistas comerciales Sus declaraciones O manipulaciones informativas Sin comentario De mitificador De sus patrañas Es servicio Que se presta a la dictadura Hablando de todo lo que estamos Totalmente de vuelta De toda la promiscuidad Totalmente de vuelta Que por cierto Que la campaña De quitarle la residencia A gente de zona Ha generado mucha polémica Y he leído hasta comentarios De alguna gente Diciendo Eso es un abuso Porque esa gente Los pobrecitos Mira Yo pienso Que más que todo Esta Lo que puede ocurrir Es una señal De que no se puede vivir En esa promiscuidad O sea Yo en lo particular Ni conozco a estos individuos No sé quiénes son Pero su proyección En todo el tema Humano Y político Es demasiado descaro Bueno Dice Elena Millar A gente de zona Recuerden No levantarán cabeza Nunca más Pero ojo Ojo Yo no creo Que gente de zona Sea la gente más complicada Que ellos han sembrado En el exilio Ni los únicos Ni los más complicados Y en ese sentido Después Ante que nos dé tiempo Si quisiera hablar No está puesto en la grabación Pero ayer lo estaba viendo La intervención O el discurso Que dio Bruno Rodríguez A un grupo De individuos Allá en Nueva York De esos patriotas Que viven Según ellos En el exilio En el exilio Que al final Son gente sembrada Allá Y dentro de ellos Hace unos días Acá estuvimos hablando De este grupo Que se llama Café Un grupo que Ha estado Haciendo lobby Con toda intensidad Para que Permitirle al régimen Y oxigenar al régimen Entonces Me parece que Si bien Gente de zona Está bien Hacer la La campaña O el que desee hacerlo Pero hay otros peces Más gordos Que están vinculados Incluso Con otras Con muchas personas O algunas personas Que están ahí en Miami Y que Sería bueno Poner más luz en eso Los otros días Yo invitaba A Otaola A que siguiera Hablando ese cordel Y he recibido Un silencio total Me gustaría Que de momento Se empiece a poner Más luces Y no esta intensidad Aquí Como esta que tenemos Aquí Que está flojita Si Luces Pero reflectores potentes Sobre todo Esos actores Que están ahí La que te muestran El camino La de verdad Porque Gorky Ayer Bruno Rodríguez Anunció algo Que ya nosotros Ya hemos dicho La parrilla La parrilla Más conocida Más conocida Por la parrilla La parrilla ancha Este individuo Ya anunció Que para el próximo año Va a haber un evento De la nación Y la inmigración No sé que nombre Le ponen Pero es el mismo corte Que es para estimular A ese lobby Entre comillas Porque realmente Funcionan como agentones Para que le suavicen Las sanciones Al régimen Y ayer en el video De Bruno Rodríguez Que lo colgó Mario Vallejo El periodista Mario Vallejo Veía varios personajes De los que ya nosotros Conocíamos De cuando es de hielo Uno de ellos Rick Herrero Alguien de una iniciativa Que se llamaba Cubanao Que como yo dije Ah mira se nos fue un poco La luz Así que tú ves Esos son los fallos técnicos Y tú hablando De mostrar la luz Pero bueno Hacerle otro tipo de luz Pero entonces Este individuo De cubanao Que estaba asociado Como dije Los otros días A Carlos Aladriga Y a otras personas más Que estuvieron implicadas En este hielo Bueno Y él estaba Nuevamente ahí Ahí está También rotando La gente de café Y son rostros conocidos Pero por alguna extraña razón No se está poniendo Todo el reflector Como se ha puesto En este caso De gente de zona Que está bien que se haga Pero repito No son los peces gordos Ahí hay otras personas Que son los que están teniendo Que la verdad En toda esta situación Es movida Lo que mueve En toda movida Y que evidentemente Para ahora Lo que se avisa Y los que apoyan A detalles como ese De gente de zona Exactamente Oye Gorky sigue cosechando éxito Dice Fíjate María López Que está aquí en Cuba Nos está mirando Dice Gorky Estás escapadísimo Un término súper cubano Lindo Ramón Martínez dice Oye Gorky Estás volado Elena Millare dice Bravo Gorky Mercedes Pettión dice Y si así fue Willy se nutrió de Carlos Wow Y dice Mercedes Pettión Sonido de Miami Carlos Bolívar Es Carlos Bolívar Perfectamente Que tuve el privilegio De conocerlo Allá en Miami Y a mí me pareció Algo realmente Revelador Porque yo no lo conocía Lo confieso Y descubrí En su voz En su estilo Que realmente El Willy Tenía influencia de él Porque yo creo que Carlos Bolívar Bueno Obviamente Más viejo Que Willy Obviamente Oye Gui Bárcena Dice Desgraciadamente No le van a quitar La residencia Estamos hablando De agentes de zona Mira la gente De la seguridad del estado Que mintió de inmigración Y solo le metieron 6 meses preso Pero sigue con la residencia Bueno Vamos a ver Ojalá Gui Bárcena ¿No? Sí Ojalá Que esto vaya cambiando Porque la misma dirección Que ha cambiado Para Venezuela Donde se ha retirado O sea Se ha sancionado Para la entrada A Estados Unidos A varios agentes Del chavismo Lo que decía ahorita Cuentas bancarias Y todo Yo espero que todo esto También empiece a aplicarse En el caso cubano Porque realmente El nivel De descaro Que hubo El nivel De promiscuidad Política Ha sido tal Que definitivamente Atentaba Contra Tú sabes La fuerza moral Y no solamente Del El exilio en Miami Sino de la oposición En Cuba Porque Era simple Y llanamente Decir Señores Esto se resuelve A golpe de cadera De cintura De reggaetón Y la tiranía Ya está soft Ya está suave Ya es light Ya no es Ya no tiene colmillo Lo cual todo el mundo Sabe que es una Tremenda mentira Porque ellos son Suficientemente cínicos Para mostrar un rostro Y seguir por detrás Cositas Tiene mi coa Cositas Que nadie Tiene Oye estamos aquí En este Seguramente El programa Se ha dado Cambio de bola Y yo quería decir Algo también importante Un poquito Rapidito Que yo sé que está El tiempo A premia ¿Entiendes? Y te premia Al final Bueno Presos políticos Y huelga de hambre Ahora mismo está En huelga de hambre Y en su día 45 o 45 45 Está realmente La salud de él Está en un estado Muy precario Está Ha perdido peso Cantidad Y el régimen Y el régimen Sigue regulando La gente Esta semana Hubo un grupo Personas que trataron De salir No les permitieron salir Yo creo que hay que ser Mucho más visible Esa situación De Guillermo Porque es muy penoso Él sabe lo que significa Una huelga de hambre Incluso Él ha hecho varias Este hombre sabe Quizás me hizo fuerza Aunque bueno Ya no es Cada vez menos joven Bueno Bueno Nuestro apoyo Yo por lo menos Le mando tremendo apoyo A Guillermo del Sol Y realmente Que esto sirva para algo Y que no termine En un final fatal Los otros días en el live Que hacíamos Claudio y yo Lo mencionábamos Realmente Mi opinión Y claro que toda la solidaridad Y el apoyo Pero mi opinión Es que lo más importante Es que él esté En estos momentos Que se avecina Y más que esto Está a punto No por supuesto Claro que sí Claro que sí Pero bueno Y que está bien Porque todas estas huelgas De hambre Siempre tienen Consecuencias Para la salud De las personas Te deja secuelas Te deja secuelas Completamente Y también tenemos que decir Que bueno Que Berta Moya Toda la sede De las damas de Blanco Están sitiadas Con orden de restricción De movimiento Estamos hablando De regulados Para salir del país Pero Berta Moya Las damas de Blanco No pueden salir De su casa Eso también Hay que denunciarlo También Importante Las violaciones De los castros Son constantes Tú te tienes que indignar Todos los días En este país Simplemente Nada más Tienes que tener Un poquito Un mínimo De información Y nada más Mirar alrededor De tu barrio Cuántas veces Le están violando Los derechos A todo el mundo Y a ti mismo La usted La vamos a aplicar ¿Por qué no te mueres? Igual que dice Alonso Oye Ekaterina Goma Dice Cuando los veo a ustedes Me alegra que todo No esté perdido René José Ríos Dice Sabían que Brunón Hablando de la parrilla La parrilla Nació en México Bueno No puedo creerlo No puedo creerlo Dicen eso Yo no sé No sé si es cierto o no Pero dicen eso Dicen eso Bueno No puede ejercer Esa cargo Según la constitución O sí No porque Alguien decía Que él es hijo De diplomático Y que había nacido allá Y todo eso Ah bueno De donde es claro Alcide Rodríguez Hernández Dice Gorky Te admiro como músico Para mí Bueno Él es el único grupo De rock auténtico Haga más música Tú estás ahorita Muchas gracias Muchas gracias No no Oigo que ha cosechado José Grasso Me llamé toda la estrella Alabanza como locutor Desde el punto de vista De su sex appeal Como músico No 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 Hoy realmente Hoy nosotros Mira Es más Aceptamos que realmente Ha sido la luminaria Ha sido la luminaria Un estrellado Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Dice Luis Ricardo La gran incongruencia En el caso de los agentes De zona Radica en que ellos Aplicaron por la ley De ajuste Y debieron demostrar Miedo creíble Lo que ha quedado expuesto Porque ellos se congratulan Con el régimen Catrista Mira eso Yo no lo sabía Ese dato No 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 Claro O sea cuando tú Aplicas Claudio La ley de ajuste cubana Es una vía expedita De asilo político De alguna forma O sea el asilo político Que puede pedir cualquier individuo Que llegue a Estados Unidos En el caso de los cubanos Se creó La ley de ajuste cubana Es una vía expedita Pero de todas formas Incluso La propia ley Norteamericana Plantea Que usted tiene que declarar Si usted tiene relaciones O ha sido parte De un aparato represivo De un aparato violador Y en ese caso Si usted Realmente tiene esos vínculos No puede Entrar a Estados Unidos Se supone O no puede Tener una residencia Y estos individuos Le han cantado A Díaz Canel Públicamente Cuando el concierto aquel Se ha hecho alabanzas Directamente a él Y recordemos el mismo caso Por ejemplo Del talismán este Que ahora lo sacan En todas las cancioncillas No 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 Ese tipo ya se consagró Arnando y su talismán Se consagró Yo creo que lo único que hace Es para hacer un disco De todas las canciones Que le ha hecho A los aniversarios De CDR Porque precisamente Perdió la posibilidad De estar en la ciudad Exactamente El tipo tiene que consagrarse Por participar En actos represivos Ya consagrarse Como chivatón Completamente Exactamente Es la huerta Hoy vamos a comentar El otro spot aquí O sea Sí porque ya quedan Algunos cuatro Día de Gorky Luis Ayla ¿Cuál es tu día hoy? Oye Lo has pasado hoy Mejor que tu cumpleaños Aplausos Aplausos para la estrella Ay, ay, ay Muy bien Y Cuy Párcena Dice que no me pierdo Ningún programa de ustedes L. González dice Kocky Demasiados piropos Máschen Cate mira Ay, pero Ayle Pero tú Ay, ay Que Yo no caí No estoy inventando Ayle Tú siempre me hago A la fiesta Allá donde estás Un minuto de felicidad Un minuto que te callas Es un minuto Bueno, no sé Para tu felicidad Me para mi felicidad Bueno, vamos a comentar El otro El otro Dice Para donde yo te diga Es esto Para donde yo te diga Ok Absurdo Bueno Espera y venga A ver Vamos a ponerle Miren a ver Si ustedes resuelven esto La respuesta es sencilla Por lo tanto La gran tarea Que tenemos todos En el trabajo colectivo Es como crecemos Producto Interno Bruto Sin que crezca En igual proporción El consumo energético Y eso El consumo energético Como tú Sube el Producto Interno Bruto Sin consumir energía ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo te digo Dime Como siempre Lo han hecho De una forma tan idiota Ellos suponen Que puede disminuir El nivel de idiotez ¿No? Entonces Esa es la explicación La explicación comunista Yo propongo Meternos a todos los pesos Y eso nada más Que lo hacemos Ahorrando 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 Oye Ustedes en el exilio No saben De este tipo De No Esto únicamente Este programa Se hace desde la candela Esa es la particularidad Que tiene este gran programa Cambio de bola Y a ese que escucharon Fue Alejandro Gil El super Gil El nuestro ministro Bueno, no Nuestro no No, no La parte que me toca Ministro de la economía Me regalo completamente La parte que me toca Acuérdate que tienes que Antes de terminar Decir el nuevo eslogan Que lanzó Bruno Es que Ya ni me acuerdo Es la variante Sin pausa Sin prisa Sin prisa Eso tenemos que decirle Tienes que recordar eso ¿Tú te acuerdas de él? De la parrilla Sí, de la parrilla Te la tengo que decirle 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 Ahora Antonio Rodiles Va a decir La primicia Aquí en cambio de bola Sobre el eslogan Último que tiró La parrilla Escúchenlo Ahora ya no es Sin prisa Pero sin pausa Según Bruno Ahora es Corto pero profundo Corto pero profundo Oye Queda lo de la gasolina Cuántas gasolinas Se están robando Según el catrismo Porque fíjense Nosotros no somos Mandraken Mago Ya Vamos ahora a hablar De bueno El nivel molecular De la oficoda Por favor No pero nada Ahí me va a partir el cerebro Yo no Te la tiraron violenta Oye Ellos dicen Vamos por más Por más ridículos siempre Rigo Y aquí hay que lograr Que después Todos los registros Que tienen que utilizar El país Se interconecten Y que por ejemplo Nació un niño Se le da de alta En todos los registros Que hay que darle de alta Se murió alguien Se le da de baja En todos los registros Que hay que darle Pero eso se tiene Que hacer el automático Si alguien cambia de dirección Sale para todos los lugares Donde tiene que estar El cambio de dirección Y ya ¡Ey! 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 Le dan palo a alguien Y lo ponemos Ah no Ese no Ese no va en el registro Pero okey Esta es como la solución Del vaso de leche ¿Eh? Esta es como la solución Del vaso de leche ¿Te acuerdas? Ah no Se pareció Raúl dijo Bueno pero porque no hay leche Si en vez de llevarlo a tal lugar Y tal Nosotros podemos ver Boom Ya todo el mundo Tiene vaso de leche Y de momento Ya no hay vaso de leche Antonio ¿Tú te imaginas a un astrón Diciendo cuánto jamón Debe tener el El pan con jamón Que se vende a la población Es que Pero ven acá Es que esta gente Cae en el ridículo Este hombre hablando De cómo debe funcionar La oficoba Como si estuvieran en control Atómico Molecular De todo tipo En una sociedad Dice No lo intentan tener Dice Muñecón Tú no te puedes ocupar De esas cosas En un país normal Por eso es que borraste A todos ustedes Con el dueño tuyo Que ya no puede Ir matado con ellos Ah yo quisiera comentar Algo que yo Cogí del Facebook Un señor que Publicó algo Extremadamente Bueno Ilustrador De lo que es la época Todo este De comunismo Del desastre Este Una revista Que no sé si te acuerdas Que existía Que se llamaba Revista Canadera La portada Es un tanque guerra Un tanque guerra La revista ganadera Asociación de ganaderos De Cuba Con visión Un tanque guerra En el año 61 O sea Un año Un año del desastre No, no Nosotros debemos Un programa Que ya tenemos Los materiales audiovisuales De cuando Todas las confiscaciones Y la gente Se va a sorprender De ver Que saquen más Esa cosa Oye Ah Hansel Acosta Dice Y dice Alexander La gente de zona Que su abuela Fue presa política No pasa 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 Ustedes Armando Betancur Rodríguez Dice Ustedes son una flama De libertad De una llama De libertad informativa Y libertad general Que aviva la esperanza De cada uno De los que dentro Y fuera Nos sentimos Algo apagado Ustedes sabemos Que hay Muchas gracias Aplausos de verdad Me encanta Me encanta Vamos al otro Esto es Cada minuto No que te callas ¿Se ve? Minuto para la tiranía Cada hora Cada hora Se roban Un tanque de gasolina Aquí Uno nada más No puede crecer El producto externo bruto No sé El producto externo idiota No puede crecer Si tú me robas Un tanque de gasolina El problema Es que los principales ladrones Son los que dicen Que van a subir El producto externo bruto ¿Dónde vamos? Vamos a ir a robar Decir que cada hora El delito le arranca A Cuba 626 litros de combustible Es una verdad dolorosa 626 litros por hora Eso duele Eso duele Antonio A veces hay mucho más Yo no soy 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 Aquí Aquí ellos Bueno comparado Con lo que han robado Los castos Yo creo que no tienen No no Es que no Es que ellos son El tronco El resto después Son las derivaciones El tronco La cabeza Y la cabeza Y la cabeza Y la extremidad Si como lo que ya Último Decomisos de casas Y carros Por robo de combustible Echate el castigo Me sigue robando El producto Inmécil bruto Y te quito La casa Bruto Esa definición El producto Inmécil bruto Porque es El producto Inmécil bruto Yo le pongo El producto Impuesto bruto Porque te lo impusieron Pero bueno El producto Inmécil bruto Para que la renuncia Mira tú sabes Si robas gasolina Mira lo que te pasa Mira lo que te pasa Villa Clara Es la segunda provincia Del país Con más medios De transporte Decomisados Por vínculos Con el robo De combustible Asimismo Junto a Santiago De Cuba Es el territorio Que más viviendas Confisca Por ese delito Territorio Territorio libre De vivienda Nadie puede tener vivienda Te la confisco Porque todo el mundo Ahí roba gasolina Vamos a hablar Vamos a hablar El que no roba Compra El que no roba Arroba.com Ya tú sabes Como decías En fin Esto es realmente Muy creativo Los comunistas Son totalmente creativos Son un desastre Y nosotros tenemos Que hacer Como dices ¿Ladrón que roba a ladrón? Tiene 100 años De perdón Yo siempre pongo eso ¿Y es que le robo a chivazón? Dolarízate Y roban a los cantos Eso está bueno Una por buena Pero no Se llama Boycott a la cara Te van a acusar De incitación Para delinquir Pero sé inteligente No, pero si Le estás robando al ladrón Eso es tuyo Eso es tuyo Te lo quitaron Bueno cabero Tenemos que despedirnos ya Este programa Tiene un límite El comunismo Parece que no Pero nosotros Si tenemos un límite Incluso límite De café Si no tenemos café Podemos repetir Oye Goki Te voy a decir un momento Una cosa Esa insistencia Que tú tienes con el café Y todo el tiempo Todo el tiempo Está resultando un poco Un poco Un poco pesado Incisivo Da a otras lecturas Es un recortatorio fúnebre Ya entonces no lo voy a decir Y voy a despedir Porque ahí le me ha hecho crítica Oye usted se la interrumpe Esto parece Un juego de dominó Bueno que los días Nos digan Si hoy estuvimos Un poquitito más calpados Yo creo que si Estuvimos Sosegados A la espera De los ataques sónicos Del público Y voy a despedir el programa Al estilo Como más pausado Como a que el bigote Ayer Ajá Bueno al despedirnos Espérate 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 Que usa Eh 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 A ver Oye es que me está gustando el piano Oye pues ven en la corte como hay veo Ven Al despedir Despídelos O sea mostrando la frase que introdujo Bruno Ya no me recuerdo Corto pero profundo Bueno al despedirnos Cortos pero profundos Damos por concluida esta emisión De su gran programa anticastista Cambio de bola No sin antes decir Este gran lema Y que estamos de fiesta Hoy cabrero Le metieron Bufada por carátula A Raúl Y a los hijos 1, 2 y 3 Más castripo ¿Para qué? Déjame coger el tema musical Que no lo tengo Un baquillaje El programa no sirve Me estoy pasando bien Porque todo está muy mal Cada minuto que te callas Es un minuto para la tiranía Si yo hablo de lo mismo Ya le hago de lo mismo Si fue Ya Todo bien sido